Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de matemática del tercer año básico. Los saludamos con Miss Daniela, salúdense ustedes igual. Saludamos a los niños que nos están viendo por nuestra señal de YouTube, nuestra clase grabada. Hoy día vamos a dar inicio a una nueva unidad, pero antes no quiero comenzar sin decirles que felicito a cada uno de ustedes por la entrega de su video en donde me explicaban cómo se multiplicaba y cómo se resolvía cada problema matemático. Nosotros con la Miss Daniela quedamos fascinados viendo todos los videos de ustedes. Los hicieron excelentes, los felicito. Missy, ¿quiere comentarles también que quedamos impresionadas? Sí, muy lindos los videos, muy buen trabajo de todos. Y lo mejor Miss, que aparte de muy bonito, fue muy claro todo lo que dijeron. Así que los felicito chiquillos y vamos a ver cómo nos vamos a evaluar esta nueva unidad. Vamos a comenzar observando un PowerPoint porque hoy día tenemos una actividad un poco más concreta. Vean acá. Vamos a ver acá. Miss, ¿se logra ver? Todavía no. Todavía no. ¿No? Ya estamos. ¿Por ahí sí, Miss? Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Uy, los perdí a ustedes ahora. Perdón, perdón, perdón. A ver. Algo ocurrió que no pude mostrarles. A ver, vamos a ver. Se fue la pantalla. Se fue la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. No sé por qué no me proyecta. Me espera un minutito, Miss. Vamos a pausar la grabación. Ya, mis niños. Entonces, hoy día vamos a ver esta nueva unidad que son las divisiones. Y este PowerPoint lo hicimos con la Miss Daniela para explicar qué es lo que vamos a ver hoy día. Ya, Miss. Para comenzar, ya vamos a recordar un poquito las reglas de nuestra sala virtual. Ya. Bueno, conectarse siempre cinco minutos antes de la hora. Ya, estar esperando en la sala de espera para que nosotros los podamos ingresar. Ya. Ingresar con su nombre. Ya, nunca se tienen que olvidar pedirle ayuda a algún adulto, si no pueden, de que les coloque su nombre y apellido al momento de ingresar a la sala. Ya. Saludarnos. Ya, cada sesión debe saludar formalmente al docente y a los compañeros. Ya. Quiero que no me ponga, si me escucha, voy a tener que dibujar. Para comenzar el micrófono, ya los micrófonos están apagados. Por lo tanto, hay que mantenerlos apagados durante la sesión y lo van incendiando a medida que nosotros vamos a ir interactuando y vamos haciendo la clase y les vamos haciendo preguntas. Ya. Y también vamos a utilizar el chat. Ya, dudas las pueden escribir en el chat y nosotros vamos a ir respondiendo. Ya. Para no aglomerar tanto el sonido con los micrófonos. Exacto. Esas reglas ya ustedes ya las manejan, ¿cierto? Y siempre es importante, ya que estamos en esta situación, estamos, cierto, preocupados también que no debemos olvidarnos que tenemos que prevenir, prevenir, perdón, Miss, el coronavirus. ¿Y cuáles son las acciones? Aquí están. Primero, Miss, lavarse las manos. Lavarse las manos constantemente, ya, varias veces en el día pueden ir a lavarse las manos, ya, tratar de mantener siempre distancia con las personas, no hablar muy cerca, ya, taparnos, usar mascarilla, ya, no nos olvidemos usar mascarilla, ya, y si vamos a estornudar o algo, también botar nuestros pañuelos, ya, y después de estornudar o toser, taparnos la boca, ya, lavarnos las manos o utilizar el codo. Y muy importante, ¿cierto, Miss? Ocupar la mascarilla, chicos. Sí. Y no pueden preocupar la mascarilla porque así nosotros nos mantenemos, ¿cierto? A una distancia y nos cubrimos evitando que lleguen, ¿cierto? Ya sea ese bicharraco malvado. Ya, Miss, veamos entonces qué vamos a hacer hoy día. Hoy día damos inicio a la unidad número 2 y ¿de qué se va a tratar? Esta unidad 2 se llama mi máquina de dividir. En resumen, la unidad, ¿cierto? Es un proyecto que vamos a realizar con lenguaje. Todavía no, ustedes en lenguaje tienen que terminar su evaluación y después comienzan a trabajar también con nosotros en matemática. Vamos a crear, ¿cierto? Una máquina de dividir en donde cada uno explicará mediante un video cómo resolver divisiones utilizando la máquina de dividir. El tiempo de duración en matemática comienza desde ahora, es decir, desde septiembre hasta diciembre. Y en lenguaje vamos a partir desde noviembre hasta diciembre. ¿Ya? Entonces conmigo comienzan antes y después se va a agregar lenguaje. Pero este mismo video va a ser evaluado tanto en matemática como en lenguaje. ¿Ya? ¿Cuándo se debe entregar? Aquí hay dos evaluaciones. Una que tiene carácter formativo, que es un juego que vamos a hacer mediante Cajud, ¿cierto? En donde vamos a resolver divisiones y esto se va a realizar el día 2 de noviembre. Y la evaluación sumativa, que en este caso es el video que ustedes van a presentar para lenguaje y matemática, de no más de 3 minutos, se va a realizar, ¿cierto? Desde el 30 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Tal como la vez pasada, van a tener un tiempo, espérenme un ratito Tomás, van a tener un tiempo para poder, ¿cierto? Desarrollar este video. ¿Ya Tomás? Dime. ¿Cuánto falta a las dos que usted había dicho o algo así? Falta por lo menos un mes. ¿Tinta? Sí. ¿Todavía falta? Sí, todavía falta. Sí. Ya. Ya, mis. Veamos qué nos toca hoy día. Ustedes ya notaron su tema y su meta de aprendizaje en su cuaderno. A ver si lo puedo. Ay, sí. Sí. El tema son las divisiones. Y nuestra meta de aprendizaje, Miss, va a ser comprender qué es dividir. Y las actividades están divididas en tres. Primero, vamos a trabajar con la construcción, manos a la obra, de nuestra máquina de dividir, en donde vamos a participar activamente. Pueden ir haciendo dudas, consultas de cómo se van construyendo esta máquina. Y también vamos a explicar qué van a tener que realizar los niños que no tengan los materiales. Luego, va a haber una explicación y también ejercicios de divisiones. Y para eso vamos a ocupar el chat y también vamos a solicitar que ciertas personas activen su micrófono. Posteriormente, y para finalizar, vamos a hacer una actividad de cierre en donde vamos a ocupar el chat y el audio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, Miss, vamos a la siguiente. Me estaba preguntando si la multiplicación era lo mismo que la división. Ah, lo vamos a responder al final de la clase. Exactamente. Durante la clase vamos a ver cuál es la relación entre la multiplicación y la división. ¿Alguien me habló, Pri? ¿Alguien dijo que tenía una pregunta? ¿Quién será el Renato Antigiano? Ah, dime Renato. Dinos. Te lo digo de que no tengo los materiales. Ya, Renato. Mira, dije de que mientras veamos el manos a las obras, vamos a ir viendo cómo vamos a solucionar ese problema de los que no tengan los materiales. Pero busca una hoja y un lápiz grafito porque vamos a trabajar con eso. ¿Te parece? Ya. Bueno, vamos, Miss, manos a la obra. Vamos a la siguiente. Paso uno. Quiero que todos busquen su pedazo de cartón, ¿cierto? El pedazo de cartón que tienen ahí. Y van a pegar la caja, ¿sí? La caja de color rojo en este extremo. Peguen todos con pegamento, ¿cierto? La caja de color rojo en ese extremo. Ya, pueden ocupar su pegamento de barra, porque en este minuto nosotros vamos a pegarlo solo con pegamento de barra, pero después le podemos decir a los papás que nos ayuden a pegarlo con silicona, con cola fría o con otro tipo de pegamento que ustedes tengan. ¿Ya? ¿Erik? ¿Dónde lo tenemos que pegar? Mira, tienes, te solicitó un pedazo de cartón que tengas, cualquiera, y lo pegas en un extremo. Mira tu pantalla. Miss. ¿Ya? Por ejemplo, mira la mía. Yo lo pegué aquí, a un ladito del cartón. Es que no sé. Miss. Miss. A ver, escucho muchos misses. Espérenme un ratito, a ver. Luego de pegar, por ahí igual felicito, hay algunos apoderados que están ayudando, muy bien. Ayudando por ahí. Luego de pegar, Miss, viene el paso 2. A ver, ¿alguien más está diciendo Miss por ahí? ¿Camilo, eres tú? Sí, Camilo, sí. Es que tenía una duda si era si teníamos que quitar la cajita de abajo, de adentro, o la cajita de arriba, quitarle trozos de arriba. La de adentro se queda, donde vienen los focos. ¡Mis! ¡Mis! Aquí, mira. ¡Mis! Yo me he puesto la de adentro. ¡Mis! Dime, Gaspar. ¿Tengo que andar dibujando? Mira, tú vas a hacer esto mismo, pero en una hoja de papel. ¿Ya? Vas a hacer la cajita, los que no tienen el material, van a hacer un rectángulo y van a ir haciendo esto mismo. Acá circulitos, ¿ya? Para que vayamos dibujando. Ya, perfecto. Luego, tal como... ¿Leticia también tiene una duda? A ver. ¿Leticia y Santiago levantaron su mano? Sí, es que Miss hay que poner los cinco conichos partidos por la mitad, ahí las tenemos que pegar en la misma cosita. Ahora vengo al paso dos, justo ese, Leti. Mira, luego, en la parte superior vas a pegar cinco pedacitos de cono de confort, esos trocitos de cono de confort. Cinco arribita. ¿Ya? Cinco conitos de confort arribita. Los que no tengan sus materiales van a hacer en la hoja de papel, ¿cierto? Van a hacer un rectángulo para la... Miss, no sé si usted puede ir moviendo el mouse porque yo no lo puedo mover. Van a hacer un rectángulo rojo, ¿cierto? O con lápiz grafito para hacer la caja. La caja. Muy bajito, Miss. Y van a hacer cinco circulitos arriba para que ustedes puedan ir simulando que son los conitos. ¿Ya? Luego del paso dos, Miss, vamos a ver el siguiente. Espérame. Voy a volver atrás. ¿Ya? Paso tres. Miren el paso tres porque son solo cuatro pasos. El paso tres... Se pegó... Ay, sí, paso tres. El paso tres es... Chico, no activen su micrófono sin que la Miss le dé permiso porque si no nos vamos a complicar. Déjenme explicar el paso tres y después le doy el paso al que me había activado el micrófono. El paso tres es pegar cinco conitos de rollo de confort también abajito. Como lo ven en la imagen, vayan apoyándose en la imagen. El que no tiene su material hacen el rectángulo que va a ser la caja roja. Y en este caso ciertos circulitos, cinco circulitos arriba y cinco circulitos abajo. ¿Ya? Ya, Gaspar. Dime, ¿cuál era tu duda? ¿Con qué se llama? Es que... Yo no sabía que íbamos a hacer esto. Pero no te preocupes, lo vamos a ocupar durante todo este tiempo, corazón. ¿Te parece? Ya. Hay varios compañeritos que tampoco tienen los materiales, así que lo haces después en la tarde o mañana. Y para la próxima clase lo tenemos y lo ocupamos porque lo vamos a ocupar hasta diciembre. Así que hay muchas veces que lo vamos a ocupar. ¿Te tenga? Sí. Ya. Súper. Aparte que te va a quedar hermoso porque tú eres rápido y lo realizas súper bien. ¿Ya? Mira, la Miss Daniela te está mostrando cómo tienen que hacer los que no tienen sus materiales. Ya lo hacen en el cuaderno. Dibujan aquí un rectángulo, ya a un lado de la hoja, y dibujamos cinco círculos arriba y cinco círculos abajo. Muy bien. Y luego, Miss, yo les pedí un trocito, ¿cierto? De rectángulo, de 10 por 15 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a pegar acá abajito, chicos, y con su plumón rojo van a hacer un cuadrado rojo, dos puntitos con el plumón negro, otro cuadrado con el color verde, ¿cierto? Y el signo igual. Porque estas partes están relacionadas también con la máquina de dividir. Por ejemplo, el rectángulo en el papel, Miss, si me lo pueden mover con el mouse para que vean los chicos. En el rectángulo, que está aquí, ¿cierto? El cuadradito que hicimos en la hoja de papel, está relacionado con la caja. ¿Lo ven? Con la cajita, Miss, con la caja roja. ¿Con esa cajita? Exacto. Y el cuadrado verde está relacionado con los conos. ¿Estamos claros? Por eso son de ese color. Rojo, la cajita, rojo, el cuadrado. Verde, los conos, verde, el cuadrado. Exacto. Y en este caso, ¿cierto? Los signos de dividir, que son esos dos puntitos que ven al medio, ¿cierto? Son de color negro y el signo igual también es de color negro. Yo no tengo lápiz verde ni rojo en este momento, por eso los hice con negro, para que ustedes lo vean. Pero ustedes miren la imagen, ¿ya? Y si tienen los lápices verde y rojo, los hacen como está en la imagen. Muy bien. Y ahora, que terminaron de pegar todo esto, van a buscar sus porotitos, porque vamos a comenzar a trabajar también con los porotos. Esta es nuestra máquina de dividir, ¿ya? Su máquina de dividir, para que puedan, ¿cierto? resolver los ejercicios. Gaspar, si no, o no me acuerdo quién, ah, el Renato, si no tienen, ¿cierto? ustedes los materiales, van a dibujar. Nada más. ¿Les parece? Y para la próxima van a tener, ¿cierto? su máquina de dividir. Si alguno tiene una duda, o tienen la foto, me hacen recuerdo y que los papás me escriban un correo y yo les envío la foto. O sea, le envío a la misma Marisela y ella la puede reenviar, ¿ya? ¿Sofi? ¿Me lo echas tú? Es que le hice una cara y... Pásamelo. Sofí, te escucho. Ya. Es que a mí los conitos de papel higiénico tenían que ser, esto, pegaditos. No, mira, no neces... No, los míos están separados, no es necesario. Ahora, si tú los pegaste, no importa, pero no es necesario que los tengas pegaditos. ¿Ya? No, me refiero que no tenían que quedar así o tenían que quedar así... Enteritos. Enteritos. Enteritos, sí, tenían que quedar enteritos. Ah, ya. Pero no hay problema, lo puedes modificar y después lo utilizamos. ¿Te parece? Ya. Ya, muy bien, Sofí. Ya, chicos. Quiero ver por ahí cómo van quedando esas máquinas de dividir. Los que pueden nos muestran su dibujo, los que han hecho la cajita nos van mostrando cómo va quedando. Ya. Y recuerden, muy bien, por ahí ya están algunos listos. Muy bien, Magda, lo veo excelente por ahí. Pedro, muy bien, Tomás, muy bien. Digo, los que no alcanzaron a pintar, lo terminan de pintar después para que podamos dividir ahora, ¿ya? No hay problema en ese sentido. Como vamos por ahí, la idea es que vayamos avanzando en la construcción de la máquina, ¿ya? Y en practicar también. Hay algunos que nos pueden... Hola, mi. Mi, Marisnera. Estoy... Hola, Cristóbal. Soy la mis Daniela. Hola, Cristóbal. No importa. ¿Cómo estás? Estoy... Y la idea, chicos, es que si ustedes después, ¿cierto? En conjunto con la familia, le pueden pedir que les ayuden a pegar mejor, ya sea con silicona o con otro tipo de pegamento, sería bueno porque así no se les va a salir o no se van a despegar los materiales. Ya, mis. Entonces vamos al tema. ¿Qué será dividir? A ver, a ver, mis. Espérame un poquito. Vamos a borrar acá. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí sí. ¿Qué será dividir? Dice repartir en partes iguales un grupo de objetos, de cosas, etcétera. Repartir en partes iguales. Exacto. Dice acá que es dividir. Cada vez que nosotros dividimos, estamos repartiendo en forma equitativa. ¿Qué es equitativo? De manera igual. ¿Ya? Dice... Les decía que cada vez que nosotros, ¿cierto? Estamos dividiendo, estamos repartiendo en forma equitativa. Es decir, en forma, ¿cierto? O cada parte igual. Cada parte que nosotros dividamos va a ser de la misma cantidad. Aquí hay una palabra clave, que es muy importante, que siempre la vamos a tener que tener en cuenta cuando hablamos de dividir. Y la palabra clave es repartir. Cada vez que nosotros escuchemos esa palabra repartir, significa que vamos a tener que dividir. Vamos a llevarlo a un ejemplo, mis. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un problema que nos va a orientar cómo tenemos que dividir. A ver... Un poquito, mis. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí sí. Ya. Carlos tiene 15 lápices y los quiere repartir entre tres amigos. ¿Cuántos lápices le toca a cada amigo? Acá tengo, ¿cierto? Los datos. Tengo tres amigos, ahí los pueden ver, ¿cierto? Y tenemos que repartir estos 15 lápices. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo nosotros? Vamos a ir dividiendo, repartiendo estos 15. Tomás, tienes la mano levantada. Es que quería saber, ¿eso hay que hacerlo ahora? ¿En esta cosita? Todavía no. Primero lo vamos a ver y después vamos a hacer los ejercicios en nuestra cajita, porque algunos todavía se están pegando, se están secando, ¿ya? Ya, Vicente Ollarzo estaba levantando la mano. Vicente, ¿tienes alguna duda? No. ¿No? No, ya. Ya. ¿Mis? ¿Quién dijo mis por ahí? ¿Erik? Sí. Sí. Por fin. Por fin pude pegar esto. Súper, Eric. Muy bien. Muy bien. Me gustaba. Me gustaba el pegamento. Ya. Muy bien. Después lo refuerza. Está súper bien. Ya, mis. Veamos. Ya. Bueno, ¿cierto? Dice Carlos tiene 15 lápices y los quiere repartir entre 3 amigos. ¿Cuántos lápices le toca a cada amigo? ¿Cómo hacemos eso, mis? A ver, mis. Le acabo de solicitar el control remoto, mis, para que me lo pueda acceder. Ahí está. Entonces, acá lo que nosotros queremos ver, ¿cierto? Es poder, en este caso, repartir esta cantidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá, en ver, a anotar. Vamos a imaginarnos los lápices y yo quiero repartir estos 15 lápices. Entonces, voy repartiendo uno a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Repartí los 15 lápices y a cada uno le di la misma cantidad. Gaspar, ¿cuántos lápices le toca a cada niño? Eh, quince. Mira, a cada niño. Quince eran todos los lápices, pero yo los repartí. La mis repartió los lápices para que todos los niños tuvieran la misma cantidad. ¿Cuántos tuvieron, cuántos lápices le tocó a cada niño? A uno. Eh, seis, seis. Mira, cuenta bien. ¿Son seis? Mi, cinco. Perdón, cinco, cinco, perdón. Cinco. Muy bien. Verifiquemos si esto está correcto, mis. ¿Puede cambiar para que veamos entonces? Ya. Ahí sí. Entonces, acá a cada niño, ¿cierto? Le tocó 15 lápizitos. Aprete, mis. Para que veamos. A cada uno le tocó cinco, cinco y cinco. ¿Cierto? Porque quince dividido tres es cinco. Pero ahora lo vamos a llevar, ¿cierto? Vamos a ver qué significan todas estas partes, mis. ¿Veamos? Veamos. ¿Cuáles serán las partes de esta división? La división, mis, tiene cuatro partes. El dividendo, que corresponde al total, en este caso eran quince lápices. El divisor, que corresponde a la cantidad de grupos los cuales lo quiero dividir, en este caso tres niños. O repartir. Exacto. El resultado, que en este caso es cinco, que corresponde al cociente. Y lo que me sobra, que en este caso sería el resto. ¿Ya? Llevémoslo a la práctica. En este caso no sobró nada. Claro. ¿Qué más? Niña. Llevémoslo a la práctica. A ver. Vamos a ver. Oh, se me pegó. No lo puedo avanzar. Espera, un poco. Ahí sí. Ya. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a dividir, quiero que todos en su rectángulo de papel, en esta partecita, pongan diez dividido dos. Con un lápiz en cripto, perdón, con un lápiz grafito, abajito colocan diez dividido dos. ¿Ya? Eh, mis. Siga, ¿no? Yo sé cuánto es diez dividido dos. Ya. Escríbemelo en el chat. Escríbelo en el chat y te respondo. Porque estamos ahora en la parte de los ejercicios en donde escribimos en el chat. Y después yo le doy la palabra a alguien para que pueda, cierto, responder. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, Gaspar. Necesito que pongan diez porotitos en la caja roja. Diez porotitos en la caja roja. Yo voy a poner mis panitos de fósforo. Cuatro, cinco. Diez porotitos. Los que están trabajando, cierto, en este caso con su dibujo, hagan diez circulitos en la caja roja. Ya. Muy bien. ¿Ya? Entonces acá ustedes anotaban con su lápiz grafito el número diez y acá el número dos. Perfecto. Vamos a ver cuánto es diez dividido dos. Dijimos... ¿Qué quiere decir ese dos, mis? Mis. Dijimos que dividir, ¿qué era? Usted dijo una palabra clave. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién la puede escribir en el chat? ¿Cuál era la palabra clave? Cuáles. Repartir en partes iguales. Muy bien, Tomás. Repartir en partes iguales. Entonces ahora nos olvidamos de esto y vamos a sacar mis... Esta cajita la vamos a ir sacando los porotitos uno a uno. Diez repartido en dos. Es decir que voy a ocupar dos conos de confort y voy a ir repartiendo estos diez. Vayan haciéndolo ustedes con su, ¿cierto? Con sus porotitos, van a ir repartiendo y sacando uno y dejándolo en los conos de confort. Uno para allá, otro para acá. Uno para allá, otro para acá. Vamos a ir viendo. Recuerden que vamos sacando de a uno. En dos grupos. Entonces vamos a ir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿A todos les quedó así? A ver que alguien active su micrófono. ¿Les quedaron así? A ver que alguien nos pueda decir. Gaspar, ¿tú puedes dibujar? ¿Sí, Sofí? Sí. Muy bien. A ella le dio así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora van a contar cuántos porotitos le quedaron en un solo, ¿cierto? En cada grupo. ¿Cuántos le quedaron? Cuente sus porotitos. Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces ponen acá abajo cinco. Cinco. Muy bien. Diez dividido dos es igual a cinco. Perfecto, chicos. Muy bien. A ver, Miss, si puede activar para ver si es la respuesta correcta. A ver, veamos. Sí. Sí. Muy bien. A mí también me dio cinco. Repartí mis palitos de fósforo en dos cajitas. En dos conos. Alguien está hablando. Escucho, Miss, pero no logro ver. Yo, Martín. Ya, Martín. A ver, dime. Vaya al baño. Vaya al baño. No se preocupe. Ya. Entonces, aquí falta una parte, sí. Gaspar, mira. ¿Cuánto te sobraron? ¿Sobró algún poroto? No. No. Por lo tanto, hay que colocar acá abajito que me sobraron cero porotos. Y estas dos rayitas significa que terminaron. Cero poroto me sobraron. ¿Ya? ¿Lo vieron? Acaban de dividir. Fue su primer ejercicio y acaban de dividir. ¿Qué teníamos que hacer? Colocar en la cajita roja el total de la división. Repartirlo, ¿cierto? En los conitos. En este caso, si es diez dividido dos. Ocupo diez porotos y los reparto en dos conitos. Luego cuento, observo y cuento cuántos porotitos hay en cada cono. Y ese es mi resultado. Vamos a ver otro ejercicio, Miss. A ver, vamos al siguiente. Oh, me adelanté. Perdón. Ahí está. Ya. Perfecto. Ocho dividido cuatro. ¿Cuántos porotos vas a ocupar? A ver, voy a elegir a alguien. León, ¿cuántos porotos vas a colocar en la caja roja? Ocho dividido cuatro. Sí. Y a cuatro. A ver, no. ¿Cuántos porotos vas a ocupar en la caja roja? Ocho. Ocho. Perfecto. Luego, León, ¿cierto? Vas a anotar acá abajito. Ocho dividido cuatro. ¿Ya? Ocho dividido cuatro. Y vas a repartir. Hans, esos ocho porotos, ¿en cuánto grupo los vas a repartir? En cuatro. En cuatro. Perfecto. Vamos sacando los porotitos de la caja roja y colocándolos de uno en uno. Recuerden que tenemos que ir haciéndolo ordenado. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a ocupar cuatro conitos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, ¿cuántos le quedaron a cada uno en los conos? A ver. Mariana. ¿Dónde está la Mariana por ahí? Activa tu micrófono y dime cuántos quedaron en cada cono. Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es ocho dividido en cuatro? ¿Cuánto te da? Dos. Dos. Perfecto. ¿Sobra alguno? ¿Sobra algún poroto que no pude repartir? Sí. No. No, por lo tanto pongo un cero. Ya, terminé. Muy bien. Entonces, Miss, verifiquemos si eso está correcto. Está correcto. Muy bien. Ya, perfecto. Vamos, entonces, a ver otro ejercicio. Chicos, están dividiendo solitos. Recuerden, Miss, quiero recalcar. Esta cantidad, ¿cierto? Tiene color rojo porque está relacionada con la caja. Entonces, corresponde al total de porotos que voy a ocupar. Dividido los grupos, o en este caso, los conos que voy a utilizar. Ocho porotos dividido en cuatro conos. ¿Ya? Luego cuentan cuántos porotitos quedan en cada grupo. Los que están trabajando con el dibujo, tienen que dibujar primero ocho circulitos, y luego repartir esos ocho circulitos en los conos o círculos grandes que tienen. Ya, Miss, veamos otro ejemplo. Vamos al siguiente. Siguiente ejemplo. Cinco dividido dos. Miss, ya me sé la respuesta. Oh, genial, Gaspar. Escríbemela en el chat. Quiero ver, quiero ver. Miren acá. A ver, Miss. ¿Cuántos porotitos voy a ocupar? Tomás Gómez, ¿cuántos vas a ocupar? Miss, te estaba diciendo si podría ir al baño, urgente. Ah, ya, vaya. ¿Quién me quiere ayudar? Leticia. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Leti? Es que a mí lo que está mostrando es cinco dividido por dos. Es solo un ejemplo, no hay que escribirlo. Hay que realizar cinco dividido en dos. Pero acá yo creo que se fijen en algo, Miss. Porque yo puse una trampita y nadie me ha dicho. Miren bien su pizarra. Perdón, su pantalla. Hay una trampita aquí. ¿Hizo bien la Miss? ¿Puso bien esto? A ver. A ver. A uno. A ver, a ver. Hans, dime. ¿Puse más? Sí. Bien. Muy bien. La idea era que se den cuenta antes que yo les diga. Quiero decir, puse de más. ¿Cuántos deberían ir aquí? Porque eso está malo. ¿Cuántos deben ir ahí? Miren. Cinco dividido dos. Dos. ¿Cuánto? ¿Cuántos tienen que ir en la cajita roja? Cinco porotos. Muy bien. Cinco porotos. Entonces hago. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que se vea. Uh, no se logran ver mucho, Miss. Vamos a hacer cinco porotitos. ¿Cierto? Uno, dos, tres, cuatro y cinco porotos. Cinco porotos. Muy bien ahí, Hans. Te percataste inmediatamente, ¿cierto? Que había que colocar cinco porotos. Ahora, esos cinco. Y Renato, sí, también. Estuvieron muy inteligentes, muy rápidos. Esos cinco porotos los tengo que dividir en cuántos grupos, en cuántos conos. A ver, Miss. Me va a responder. Miss, ¿podría responderla Sara? Ya. Sarita. Sara, ¿estás por ahí? Activa tu micrófono. Sarita. Sobra uno. Ahí, Miss. Sí. Mira, Sarita. Mira, ¿cuántos porotos tienes que repartir? ¿En cuántas cajitas vas a repartir esos cinco porotos? ¿En cuántos conos? En dos. Muy bien. Muy bien, Sarita. Muy bien. Vas a repartir esos cinco porotos en dos conos. Ojo, que dividir es repartir en partes iguales. Mira lo que sucede. ¿Qué pasará aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Y si pongo otro poroto aquí, no me van a quedar iguales. Por lo tanto, lo voy a dejar afuerita, Miss. Acá. O lo dejamos allá, queda afuerita. Exacto. Entonces, en este caso, Miss, nos quedan... A ver, ¿cuántos porotitos van en cada uno? Dos. Dos, aquí era, ¿cierto? Teníamos cinco dividido en dos. En cada uno, ¿cierto? En cada grupito quedaron dos. Pero, ¿cuántos nos sobraron? A ver, Tomás. Uno. Nos sobró uno. Uno, ¿cierto? ¿Y dónde se pone ese uno? A ver, ahora sí. Aquí abajo. ¿Abajo de qué? Abajo de los que están en cinco y dos. Ah, aquí. ¿Cierto? Sobró. Sobró uno. Porque esto es lo que nos sobra. Entonces, si tenemos cinco porotos y los quiero repartir en dos grupos, cada grupo va a tener dos porotos, pero me va a sobrar uno. Por lo tanto, aquí, Miss, apriete para ver si estamos bien. A ver. Ahí sí, a ver. Oh, se me fue. Ahí está. Y acá nos va a quedar uno. Muy bien, tipo. Lo que nos sobró. Súper. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, Miss, porque ya terminamos, ¿cierto? La parte de trabajar con nuestra máquina de dividir. Puede... Eso. Vamos a hacer un ejercicio que ahora solo va a ser, ¿cierto? Ustedes lo van a realizar en su máquina de dividir. Y luego me van a anotar el resultado en el chat. Y yo les voy a decir bien o casi, casi, casi. ¿Ya? Yo creo que les va a ir bien, sí. Dime, Sofía. ¿Cuál es el chat en realidad? El chat es cuando escribimos, mira. Mira, abajito de tu pantalla hay una nube pequeña y abajo dice chatear. Puse hola. Pintas ahí con tu mouse y escribieron hola. Y podemos leer. Exacto. Ahí yo acabo de escribir hola para que tú veas que ese es el chat. ¿Ya? Ya. Preparados entonces. En silencio. Nadie puede decir el resultado porque esto es para ver si comprendimos. Pero antes va una pregunta. Señor Pedro, ¿qué es dividir? ¿Qué es dividir? ¿Qué es dividir? La Martina es repartir. Muy bien. ¿Y repartir como sea o hay una condición? En par... Repartir números iguales. En partes iguales. Muy bien. Ya, mis. Entonces ya sabemos qué es dividir. Dividir es repartir en partes iguales. Mi pregunta... No se olvidan de eso. La palabra clave es repartir en partes iguales. Ya, mis. Preparémonos. Quiero que dividan... Ya. Esta va a ser muy difícil. Seis dividido en tres. Se los voy a anotar en el chat. Yo lo voy a hacer con mi cajita. Seis dividido en tres y me anotan sus resultados. Seis dividido en tres. Lo voy a anotar aquí para el que quiera. No se nos olvide. Seis dividido en tres. ¿Cuánto será? El que tiene el resultado me lo escribe en el chat. Seis dividido en tres. Es decir, voy a ocupar seis porotitos y los voy a ir repartiendo uno a uno en tres conitos. Muy bien, Hans. ¡Excelente! Magda, muy bien. Magdalena versus... Gaspar... Mira, Gaspar. Seis dividido en dos. Perdón. Seis dividido en tres. Pedro, muy bien. Mi computador no tiene la cosita de dividir para colocar el seis por tres para enviar solo el resultado porque yo lo hago seis por tres y luego hago las dos rayitas, pero tampoco sé hacer las dos rayitas. Pero colócame el resultado. Solo el resultado nomás. Solo el resultado. Gaspar. Kilian, muy bien. Florencia, fíjate. Son seis porotitos y los quiero repartir en tres grupos. ¿Mis estuvo bien? Muy bien, Tomás. Gaspar. Fíjate, Gaspar. Me colocaste el resto. Clover. O sea, mis... Mis... ¡Ay, la Sarita! Muy bien, Sarita. Camilo. Fíjate. Seis dividido tres. A ver, mis... Voy a compartir la pizarra. Miren acá. ¿Ven todas mi pizarra? Todavía no. Ahora sí. Ahora vemos la pizarra. Vamos entonces a explicar, ¿cierto? Seis... Muchos ya tienen su... Dividido tres. ¿Ya? Ustedes tenían que repartir en tres conitos sus porotitos. ¿Cuántos porotos íbamos a ocupar, mis Daniela? ¿Cuántos porotos son? En total vamos a ocupar seis porotos. Entonces vamos a repartir, ¿cierto? Estos seis de uno en uno. Uno. No sé si se logra ver ahí el... Sí, un poquito así se ve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, ¿cuántos porotitos va a tener cada grupo? ¿Cuántos porotitos tiene cada grupo? Tal como algunos me escribieron, tienen dos porotitos. Dos. ¿Y sobró alguno? ¿No sobró alguno? ¿Sobró algo? No sobró nada. Por lo tanto, ¿cierto? Nos sobraron cero. Cero. Y colocamos estas líneas para que nosotros, ¿cierto? Vayamos viendo que terminamos. Entonces, parece que hay algunos niños que se confunden porque han escrito que la división, el resultado es cero. Cero es lo que sobra. Pero el resultado es dos, porque son dos los porotitos que colocamos en cada caja. Este es el resultado, ¿ya? El que está acá. En este caso, ¿cierto? Lo voy a colocar con un rectángulo. Este es el resultado. El dos. Seis dividido tres es dos. Y muchos tengo mis, me han respondido también en mensajes en privado. Muy bien, Martín. Pedro. Muy bien, chicos. Ahí me están. Camilo. Muy bien también, ¿cierto? Su compañera Martina Álvarez, ahí. Florencia. Bien. Y me colocaron el resto, incluso. La Matilde, igual. Gaspar. Excelente. Me lo enviaron en privado. Muy bien, chicos. Entonces, ahora queda de tarea que ustedes terminen sus actividades que le envié por el correo. Son, creo que cuatro divisiones. El que no lo sepa, le pregunta a los papás que les muestran el correo. La realizan con su máquina de dividir, ¿cierto? Y también, espérenme un poquitito. Y también es muy importante que ustedes, ¿cierto? Refuercen con silicona, en este caso, con silicona, cada grupo. Chicos, espérenme un minuto. Estoy aclarando algo, ¿ya? Que refuercen su material concreto con silicona o con otro tipo de pegamento. Para que así no se les vaya a desarmar, ¿ya? Ahora sí. Es que a mí no me ha llegado el correo de las divisiones. Quizás se lo mandó a mi papá. No, mi amor, tengo tu correo. Fíjate bien, puede estar en algún otro... Ah, o si no, tú me abrí el Gmail de mi hermano. Puede ser, mi amor, puede ser, porque te lo envía tu correo. ¿Ya? ¿De mí? ¿Sí, Gaspar? ¿Sabías que yo hace poquito estaba de cumpleaños? Sí, me enteré. Sí, me había enterado. Sí, comió el 15 de septiembre. ¡Uy! ¿Cómo la pasaste? Ya está, ya está. Ya está. Queda claro entonces, reforzar, espérenme un poquitito, reforzar con pegamento su material y practicar todas las divisiones que quedaron como tarea. Ahora sí pueden activar su micrófono y nos podemos despedir. ¿Ya? En eso estamos. ¿Qué es el? ¿Qué es el? ¡Lami! Sí, sí se puede, sí se puede.